... 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 ¿Cómo están? Aquí una foto De cierre Amigas y amigos Ariqueños, agradecerles Por esta recepción Que nos han hecho Llevamos aquí un día Y puro cariño, pura buena onda Pura energía, sobre todo aquí en el Colegio Cardenal Raúl Silva Enrique Y los quiero invitar Para que vean el programa Maestros, un docu-reality Sobre la educación, sobre Los profesores que están haciendo Historia con sus alumnos Y en sus comunidades Llenos de creatividad, de innovación De compromiso, de vocación De perseverancia Así que no se lo pierdan, maestros En junio por las pantallas De Canal 13